Querida hinchada, hoy les traigo una noticia que les hará saltar de emoción. El plantel merengue está moviendo sus fichas para arrasar y ser campeones del clausura. Pero, ¿cuáles son esos movimientos estratégicos que Universitario ha estado realizando para el torneo de la Liga 1? Vamos a descubrirlo juntos. Hasta el momento, todas las movidas que ha hecho Universitario con miras al torneo clausura han sido en defensa. Primero, anunció los préstamos de José Bolívar a César Vallejo y de Piero Guzmán a Cusco FC, que en calidad de préstamo. Pero eso no es todo en chada merengue, la directiva hizo jaque mate al anunciar el primer gran refuerzo de lujo en su centenario, es un gran fichaje que promete darlo todo en el campo. Desde hace varias semanas atrás su nombre sonó con fuerza en los pasillos del Monumental, pero ahora ya es oficial, Gustavo Dulanto, un nombre que ya resuena entre los hinchas merengues, acaba de firmar para Universitario por las próximas dos temporadas y media, y está más que listo para sumarse al equipo. Es un honor para mí llegar en un año tan importante, dijo Dulanto emocionado por ser parte del club en el año del centenario. Ahora, vamos a recordar un poco lo que ha pasado este año. Universitario tuvo un desempeño increíble en el primer semestre y se coronó ganador del torneo Apertura 2024. Este triunfo nos ha puesto en una posición excelente para luchar por el título en este año tan especial. Pero no podemos relajarnos, aún queda mucho por hacer. Y ahí es donde entra Gustavo Dulanto quien viene a reforzar la defensa con toda la energía y dedicación que lo caracterizan. Dulanto quien viene del Riga FC, ya había comenzado a entrenar en Campo Mar, el recinto principal de las prácticas de Universitario junto con la Reserva, después de quedar como agente libre. Su padre Alfonso Dulanto, ya nos había dado pistas sobre esta posible incorporación a finales de mayo. En esos días, Alfonso comentó en una entrevista para Radio Ovasión, Gustavo está entrenando con la Reserva de Universitario, es jugador libre. Agradezco al club por darle la posibilidad de entrenar, él ya se encuentra bien físicamente, por ahora está escuchando ofertas. Y miren cómo se han dado las cosas. Ahora tenemos a Gustavo oficialmente en el equipo. Para cerrar esta gran noticia la directiva hará otro jaque mate en estos días con el segundo refuerzo de lujo. No te lo puedes perder. El monumental está que arde. Hinchada crema, tengo una pregunta para ustedes, ¿creen que la incorporación de Gustavo Dulanto será clave para alcanzar el bicampeonato en el año de nuestro centenario? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más noticias de Universitario. Hasta la próxima noticia, con Universitario hasta el final.